Yo tengo una mujer Cuando llego del trabajo Ella me empieza a besar Y diciéndome así, papito Cuando yo le dé candela La candela por los chapiaos Pronto aplujará el dinero Como el macao Suelta su metedeo Como el macao Hay que darle candela Como el macao Para que suelte la plata Como el macao Pero candela, candela Como el macao Pero mucha candela Como el macao ¿Qué le pasa a mi mulata? Mira, todo lo tiene agarrado Dame para que esa plata Si mi mujer es un macao Hay que darle candela Como el macao Para que suelte la plata Como el macao Pero candela, candela Como el macao Pero mucha candela Como el macao Quiero ir a Marianao Mira, no tengo ni para el puente ¿Qué dirá de eso la gente? Si mi mujer es un macao Hay que darle candela Como el macao Para que suelte la plata Como el macao Pero candela, candela Como el macao Pero mucha candela Como el macao Si le pido un cigarrito Mira, me dice Me lo he fumado Y en mi me brinda un cabito Si mi mujer es un macao Hay que darle candela Como el macao Para que suelte la plata Como el macao Pero candela, candela Como el macao Pero mucha candela Como el macao Oye bien lo que traigo Como el macao Para que goce conmigo Como el macao Oye bien este ruido Como el macao Oye bien como suena Como el macao Oye bien mi cajera Como el macao Ya lo baila conmigo ¡Juega, Fredito! Señores, lo que traigo es El macao ¡Sí, señor! Esta que goza Es que no baila Porque no tiene zapato Mi abuelita me decía Los niños van para la escuela ¡Sí, señor! Como el macao Oye bien lo que traigo Como el macao Para que goce, señor Como el macao Oye bien este ruido Como el macao Esa brosa oya suena Como el macao Oye bien mi cajera Como el macao Ya lo baila contigo Como el macao Oye bien que lo digo Como el macao Pone más que me Pone más que me Como el macao Hay vergogno Como el macao Para decir Como el macao Pondigo aquí Como el macao Que traigo Como el macao Para gozar Como el macao Hay quien no baila Como el macao Hay quien no goza Como el macao Ay mira Rosa Como el macao Yo te lo impido Como el macao Vente contigo Como el macao Para que baile Como el macao Que está sabroso Como el macao Que está vencioso Como el macao Yo se lo traigo Como el macao Oigan señores Como el macao Oigan señores Como el macao Yo se lo digo Como el macao Ven pa' que goce, yo traigo un ruido, oye así dice, para gozarlo, yo se lo canto, con el machete, para que sepa, hay camarada, yo soy monquito, del Nueva York, yo traigo el ruido, el cabroso, el cabroso, juega el ruido. Pero candela, candela, pero mucha candela, yo se lo traigo, para que bailen, para que gocen, oye así dice, oye que huido, es cabencioso. ¡Venga, chao!